Cocina Whirlpool con tarjeta Santander Río En 30 cuotas sin interés de 89 pesos con 97 Carbarino, vení a disfrutar Quería saber si ya tenías el equipo confirmado Si es el que pudimos ver en la práctica O todavía tenés alguna duda No, en principio es ese Salvo que pase alguna cosa En principio va a ser el equipo Seguramente posicionado como la segunda parte del entrenamiento Con Pochi un poquito más de enganche Y no en la línea de volante Porque la primera parte no me había gustado mucho Intentamos cambiar Después lo pusimos un poquito más adelante Y ahí me gustó más En principio sería ese Salvo algún cambio de último momento Por alguna razón Pero en principio es ese Hay que estar muy tranquilo Porque cuanto uno se quiere acelerar O se quiere pasar Y quiere hacer todo lo que no se pudo hacer Antes No sale bien las cosas Entonces creo que a partir de esa tranquilidad De ese equilibrio Que vamos a buscar en el partido En el equipo Estamos convencidos De que vamos a hacer un buen partido El domingo con Arsenal Tito, estamos en vivo Por Fox Sports Si Chávez va a jugar más como enganche ¿Quién va a ir por derecha? ¿Va a tener que desprenderse Celay? ¿Va a tener que desprenderse Medel? No, seguramente se parará A Gary como volante por derecha Pero yo soy un convencido De que a mí no me interesa Cuál es el nombre que caiga en la posición Sino que esté ocupada la posición Obviamente que si Gary termina Llegando al segundo palo Y pateando al arco O tirando un centro Y cayéndose en el fondo No va a poder volver por la derecha Y Pochi lo único que tiene que hacer Es 20 metros en diagonal Y pararse como número 8 Y Gary parará como enganche En esa jugada O sea, a mí no me interesa Obviamente que no quiero Que quede Insaurralde de nuevo Y Martín de 6 Pero después Los del medio pueden rotar Seba puede terminar robando Una pelota en 3 cuartos Y puede ir a patear al arco Y bueno, esa posición Es ocupada por Mati Yo lo que a mí me interesa Es que nosotros podamos hacernos Dueños de la posición en el campo Y jugar en un lugar En el lugar donde más nos convenga Tito, aquí estamos en vivo Por Texas Sports Recién y observando La práctica de fútbol La paraste varias veces Hablaste mucho con tus jugadores Al margen de intentar buscar Que los futbolistas vuelvan a hacer Y confiar en ellos mismos ¿Hay que marcar en muchas cuestiones? ¿Tácticas por lo menos? Sí, lo que uno va viendo En lo que viene el partido Lo que viene en la práctica de hoy Lo de Pochi Que yo le decía que Cuanto más cerca viene de Seba Y de Gary Más gente trae Y después obliga a que Martín O Lucas sean los que tienen que hacer De pivote Entonces, si Luca y Martín Hacen 30 metros para hacer de pivote Y la pelota le sale larga a Clemente O al lateral por la derecha ¿Cómo llegan Luca y Martín a definir? Yo necesito que Uno de los dos delanteros Este siempre cerca del área El otro salga a apoyar Pero no que vengan a la mitad Esa tarea quiero que la haga Pochi Entonces, le estaba pidiendo Que él arrastre un poquito más lejos la marca Que se cree el espacio Y que después venga Y aparte para liberar un poco La zona de Seba Para que pueda jugar también Seba De cara de frente a la cancha Con la pelota Cuanto más gente traemos nosotros Más rivales vienen marcando Eso por un lado Después el tema del pase de marca De los centrales Con los laterales de cada lugar De que no tengamos temor a ir a apretar Que si la pelota viene por arriba Hay un compañero que lo está respaldando Tenemos cuatro en el medio Así que si en el fondo digo Si Celay o si Clemente Tienen que salir y achicar cerca A la mitad de la cancha Y la pelota los pasa Van a tener al dos Que los respalda como líbero Va a cerrar el seis Tenemos al tres Esas cosas que Bueno, que lo hagan con tranquilidad Y con confianza Que tenemos gente de sobra En la mitad atrás Y tenemos que tener gente de sobra Adelante también a la hora de atacar Tito, Rodrigo Castro Para el sitio oficial del club Tu debut fue justamente Ante Arsenal También en la bombonera Fue un 4 a 0 ¿Crees que se puede dar algo parecido A lo que fuese ese día? Con 1 a 0 Yo tampoco estaría Disconforme ahora No, yo creo que es otro Arsenal Es un Arsenal Que ahora es el tercero en discordia Está peleando Tiene un técnico Que yo lo conozco Que los partidos los hace luchados Juega bien también Porque no es un equipo Que mete, que corre nada más Tiene jugadores que desequilibran Hay algunos que creo que no pueden estar El Choy, Franzoya Estuve mirando un poquito por ahí Pero siempre es un rival de cuidado Es un rival de cuidado Por algo hoy Es el que está ahí Expectante a ver qué pasa Con Vélez y con Estudiantes La otra que te quiero hacer es ¿Cómo vas a trabajar tácticamente El doble 9? Oímos en la práctica Que los volantes llegaban mucho Y hacían diagonales ¿Cómo lo vas a trabajar? ¿Cómo lo vas a laburar En estos partidos que tenés? Mirá, la idea es En este partido vamos a jugar De esta manera ¿Sí? No sé El próximo partido Si vamos a jugar Con un 9 de punta Y un Y un Media punta Ofensivo Casi delantero O Con un punta bien abierto No sé Esperemos a ver Cómo sale esto Que es lo Lo primero que preparamos Y a partir de ahí Veremos si Si meteremos algún cambio En el esquema O en los nombres Escudero ¿Puede ser una chance ahí? Puede ser Escudero Mouche Araujo Acosta Los que están Todos Absolutamente todos Mouche 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 ¡Gracias!